Tengo la sed de acariciarte el alma como un violín tañendo su ventura y en el espacio de tu tenue cintura volver a amanecer bajo la lluvia con la mente descalza fundirte el pecho con flores de mi raza y adivinar que a tu mirada impura mi música la bruma con rara sensación sobre las nubes enredado en tu pelo entre la danza de tu cuerpo en el miedo ir coronando las islas de tus senos las hogas de tus puentes los mares de tus ojos en un rincón distante de esta selva donde el amor mantienda de fronteras con mi canción curarte las heridas cantándole a la vida enamorándote la... la 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 la